Durante tres días se realizará por primera vez la Expo Ganadería y Porcina como parte de las actividades de la Expo Feria de Café Atoyac 2024. En esta expo se han contemplado actividades que brinden a los ganaderos del municipio información sobre cómo mejorar su genética de sus animales, destacando también la introducción del ganado porcino en la región, una de las principales carnes que se consumen en la costa grande. Los organizadores destacaron que ahora se busca impulsar este sector con productos genéticos de calidad y certificados para las granjas que se están instalando en el municipio. Durante la Expo los productores recibirán asesoría a través de talleres y conferencias durante tres días que durará el evento, el cual culminará con la rifa de un semental a los socios de la ganadera local, que significará un ahorro importante de más de 100 mil pesos para quien resulte ganador. Asimismo se hará entrega de tres folios de sementales para el mejoramiento de la genética del sector vacuno en Atoyac, destacó el presidente de la Asociación Ganadera Local, Arturo de León. La exposición ganadera totalmente gratuita va a estar a partir de hoy hasta el sábado, que cerramos con el concurso de la vaca lechera, entregando los sementales que se solicitaron a través del gobierno del estado el día sábado, y con la rifa de un semental de Bramman de registro, que se va a estar rifando para los ganaderos de aquí del municipio de Atoyac de Álvarez, también se van a rifar diferentes productos que nos sirven a los ganaderos. En el evento participan más de 10 expositores de ranchos y granjas de los municipios, Eduardo Neri, Lorenzo Villarreal, Petatlán, Pecpan de Caliana, Chilpancingo, así como productores locales. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias.